Antes, vámonos con Víctor Segarra y la ritualización de la estrella de cinco picos, Tetragramatón. What, Carlita, Tetragramatón? Y lo voy a decir como almita, miren, 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 uy, hasta ahí. Bueno, ya, dejemos de jugar. Se supone que el ordenamiento de la gente es, y cómo me ritualizo, me llevo mal, y hay una señorita que nos habló de Leotauro. Pero todo esto es porque entra la pasión, los sentimientos verdaderos, y no estamos convenciendo a nadie, nada más nos estamos engañando a nosotros de algo que no es real. El Tetragramatón es una estrella antigua, vamos a hablar de las doce casas hoy, a las 17.30 de eso, pero este es un preámbulo de qué va a suceder. Es una estrella del rey Salomón, no David, porque ese es de seis, este es de cinco. Esta está utilizada cuando Dios le dio la información a Salomón, y supuestamente al hacer ese gran templo, encontrábamos muchos de los rituales más grandes. Dicen que el anillo de Salomón y esa estrella es un Tetragramatón, que la palabra significa cuatro palabras en uno. Como nuestro jefe de piso, que tiene a su sagrada mujer un poco mal, podemos decir eso simplemente, invoco la estrella del rey Salomón, para que en el momento del aire, fuego, agua y tierra, y el poder de Yo soy el que soy, inundemos salud, paz, benevolencia, transmutación, crecimiento espiritual, porque mucha gente la aporta indebidamente al rey. Y ustedes, los ojos puestos hacia abajo, es del demonio, tienen que estar los ojos viendo hacia arriba, y generalmente el aro de la cadena va hacia arriba. Si lo hacen al revés, no soy responsable de lo que hagan indebidamente. Y los antiguos magos, los magos negros, usaban el cronómico, aunque ya no digo ese libro, porque no deben de leerlo. Es simplemente un libro en el cual hay energías ocultas, pero la energía de Dios espiritual simplemente son los ojos, Marte son los brazos, Saturno es la parte baja, y el Sol y la Luna es la parte reproductiva. La gente enferma, degradada, inconsciente y demás, esa estrella antigua se utilizaba para un estado superior de conciencia. Lo ponen como calcomanías en los carros, en la cabecera, portar en ustedes. Eso no es ritualismo, ni es superstición, ni es superchería, ni es brujería. Simplemente les digo que sí funciona para evitarnos crisis emocionales. O gente que esté enferma o degradada, lo que hace es que te acuerdes que te dije, Rafael o Hilarión del Monte Nevo son seres espirituales que lo que hacen es asistirte y elevarte. Eso en este libro del código lo menciono, en la guía astral está, esto ya no está en la librería, se agotaron, pero tengo algunos ejemplares, y la gente que pueda usar el ritual, ya en las doce casas nos extendemos en ello. Y simplemente la palabra clave aquí es el poder del yo soy. Cuando dices el yo soy, lo que haces es que transmutas toda esa ignorancia, esa dejadez, esa negatividad, en un estado superior de conciencia, ¿verdad? Para que en un momento espiritual podamos elevarnos y el lunes la segunda parte del poder ritual de esta estrella magna. Bye, Solita.